Mucha plata, estamos observando. Judith, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches para vos y para nuestra teleaudiencia. La gente se preguntará, ¿a qué se deben estas bolsas de billetes hoy en el programa CUAPE? ¿Será que alguna vez alguien tocó toda esta plata? Cinco bolsas de diferentes denominaciones. Bueno, y atendiendo que nuestra teleaudiencia es bastante inteligente, me imagino que ya relacionaron con el tema que vamos a abordar hoy. Claro, una confesión inédita porque hoy vamos a conocer el testimonio de una persona que ingresó sin disparar una sola vez a un banco y se llevó todo lo que había en la bóveda. El protagonista de los atracos más extraordinarios que se dieron en el país. Vamos a contarte hoy con todos los detalles en CUAPE hasta las 21 horas, pero empecemos hablando precisamente de quién estamos mencionando, de quién estamos hablando, quién es el protagonista. Él no quiere que se le diga líder, pero es una de las personas que encabezó y armó todo esto, craneó para que se pueda hacer efectivo este robo en la zona de Villarrica. Sí, estamos hablando de Ramón Villalba Venegas hoy día, con 40 años, condenado ya por los hechos de robos que se le atribuyen, principalmente este atraco considerado como el robo del siglo que se perpetró en Villarrica el 21 de septiembre del año 2012. Muchos recordarán y por cierto, por supuesto, nosotros hoy acá en CUAPE te traemos todos los detalles, todo el relato y acompañado de las imágenes, incluso hasta de archivo, porque tenemos materiales de la época, cuando realizamos la cobertura de lo que fue el robo en sí. Exactamente. Además, él pensaba en hacer este robo ya el 30 de agosto de ese mismo año, 2012. ¿Por qué? Porque era el día del policía, quería darle un golpe a la Policía Nacional. Sí. Porque decía, la policía se iba a estar entreteniendo en su día y nosotros también. ¿Y qué es lo que van a ver ustedes hoy en este capítulo de CUAPE? Se estarán preguntando. Ahora estamos hablando de este considerado como el ladrón del siglo, justamente por los antecedentes que ya les mencionamos a grandes rasgos, que decidió hablar, pero lo hizo de manera inédita y exclusiva con nuestro equipo de CUAPE. Y él contó con detalles, de manera cronológica, cómo fue sus inicios en el mundo delictivo, así como también cómo planearon, pero estratégicamente, y cuánto tiempo les llevó idear justamente este plan del golpe al Banco Nacional de Fomento de Villarrica. Pero antes de empezar con eso, les vamos a presentar su currículum. Les voy a decir por qué. ¿Tiene currículum? Tiene currículum este delincuente. Vamos a hablar de currículum barra prontuario. Acá, si es que venimos al video wall, lo vamos a leer con ustedes. Ahí está, Ramón Villalba, considerado como el ladrón del siglo. Hoy día está con 40 años. Él está condenado a 20 años de prisión por los hechos de robo agravado. Está en la penitenciaría de Villarrica. Pero vamos un poquito más arriba y hablemos de sus experiencias. Porque Ramón Villalba, para convertirse en el ladrón del siglo, le llevó mucho tiempo. Tuvo que adquirir experiencia primeramente. Una experiencia que, por cierto, empezó a los 12 años, perpetrando hechos de hurtos, despojos y asaltos. Estamos hablando que prácticamente él era uno de los que iniciaban en el mundo delictivo con estas modalidades de caballo loco. ¿Cuál era la otra modalidad? La modalidad de, en este caso, asalta colectivo. Subían en los colectivos y empezaban a asaltar cuando eso era toda una novedad en el año 2012. Exacto. Estaba en auge. Sí. Además, asalta cumpleaños. Se iban a los cumpleaños porque allí veía que la gente llevaba celular, plata, y entonces les parecía un buen atractivo como para poder realizar el hecho de robo. Esto hablando de sus inicios. Porque fíjense, a los 13 años ya cayó preso por asalto. Sin embargo, por su condición de menor de edad, no pudo quedar recluido, por lo que fue puesto otra vez en libertad. Pero esto no le frenó a Villalba para que siga en el mundo delictivo. Tenía mucha ambición. Sí, con 17 años cayó preso por otro hecho de robo. Incluso cuando estaba preso en ese interín, ya con 17 años, él fue hasta el correccional. O sea, lo trasladaron al correccional de menores Panchito López en aquel entonces, ¿verdad? De donde se escapó una, dos, tres, cuatro, cinco, varias veces. No, y no solamente eso. Él encabezó, o fue uno de los que estuvo allí al frente del motín incendiario de este correccional, que, por cierto, después de este incendio que sentó un precedente, cerró sus puertas. Exactamente. Donde fallecieron 13 menores de edad. Hasta ahora siguen luchando como para poder cobrar esas personas que estuvieron allí como víctimas. Pero sigue todavía el currículum de nuestro ladrón del siglo, señores. Y presten atención, porque a los 19 años volvió a caer preso. O sea, que después de esto, él otra vez recuperó su libertad. Después de los 17 años. A los 19 años cayó preso por robos de autos a mano armada. De ahí va como que profesionalizándose, le vamos a decir. Iba escalando. Iba escalando. Empezó con los espojos, los asaltos callejeros de menor escala. Posteriormente ya empezó a animarse al uso de armas de fuego. Ya perpetró hechos de robo agravado, pero en este caso asaltos a mano armada, pero para el robo de vehículos, que es lo que se registra precisamente en sus antecedentes. Y hablemos de esta parte importante. Ya hoy día, ¿cuáles son los antecedentes del ladrón del siglo? Lo de Ramón Villalba Venega robó nada más y nada menos que 30 estaciones de servicio a lo largo de toda su vida delictiva. Sí. 27 cooperativas, 16 financieras, 5 bancos paraguayos. Entre estos está lo del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Y un carro fuerte. Además, de todo eso, él se fue a Uruguay a robar reliquias nazis. Ajá. Se dedicó también a eso. En Argentina también robó un banco. Trascendió la frontera. Sí, y un carro fuerte también robó en Argentina. Y esto está dentro de su prontuario. Está todavía allí. Y el pequeño resumen que le hicimos específicamente con respecto al robo del siglo, que finalmente a él lo termina catapultando como el protagonista de uno de los atracos más extraordinarios. Está acá. Las 15 y 30 horas, nos remontamos a esa fecha, del viernes 21 de septiembre del año 2012, plena primavera. Sí. Bastante agradable, tranquilo el ambiente en Villarrica en aquel entonces. Estaba el gobierno de Federico Franco en ese momento. Sí, se concretaba uno de los golpes más inesperados. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Incluso en Villarrica se estaba haciendo el corso de las flores. Ajá. Y claro, por la fecha. De un lado se estaba realizando eso y del otro lado el asalto. No, impresionante. Villalba y Sugavilla en aquella fecha robaron 4 millones de dólares del Banco Nacional de Fomento de Villarrica. Y mucho ojo a eso, Judith, porque él dijo en esta entrevista algo que nunca se dijo. ¿Qué dijo? En ese momento 4 millones de dólares era 9 mil millones de guaraníes. Sí. Pero yo le volví a preguntar, ¿18 mil dólares o 18 mil millones? Y él dijo con contundencia. Ajá. No, 18 mil millones fue lo que robó del Banco. Que por cierto estaban clasificados en dólares, guaraníes y euros. Sí. Y es por eso que hoy estamos nosotros ilustrando en el programa en cuántas bolsas distribuyeron esta cantidad de dinero. Cinco total, cinco bolsas eran. Cinco bolsas, así salieron. Y mucha atención a esto porque en un momento dado, en una reunión así, como amigos, le llamaron a él y le dijeron, Ramón, ¿no quieres hacer un trabajo? Ah, es un trabajo más. Y ya hice mucho. No. Pero vení que este es el trabajo. Con esto nos salvamos. Y eso le convenció nuevamente a él. Se fue, se reunió y allí planearon todo. Íbamos a conocer a los integrantes. Pero antes de eso, no mostramos cuándo fue capturado. Todavía no terminamos nuestro currículum. Si podemos volver otra vez. Sí, para que podamos conocerle nomás nuestro protagonista de hoy. El 27 de abril, él cayó. Él estuvo prófugo en Argentina. Sí. Mucho tiempo después del robo del siglo. Él volvió a nuestro territorio, pero ya sabiendo que se le podía capturar. Y finalmente, cuando tocó suelo paraguayo, el 27 de abril del 2014, fue capturado en San Lorenzo a un año y medio después del robo del siglo. Es así. Un pequeño resumen. Claro, este es el antecedente. Y cómo fue conformada esta banda, que no realizó ni un solo disparo en ese entonces. Vamos a observar estas imágenes para conocer a cada uno de los integrantes. Sí, porque eso es importante mencionar, Raúl. No, era solo él, ¿verdad? No, no, era solo él. Pero él era el que encabezaba. Ramón Villalba Venegas, alias Cabeza. Ajá. Vamos a pasar de este lado para mostrar bien. Ramón García, alias Sombrerito, que en el tribunal él no aguantó más y dijo, sí, yo fui uno de los militares también que participó y me dijo, fulano de tal que había ahí tanta plata. Ajá. Él en el tribunal. Autor confeso. Sí, autor confeso. Ok. Diego Alberto Martínez, alias Erigua Sucurú. Ajá. Él es el poblador, el oriundo de Villarrica. Ajá. El que ayudó también para conocer la zona. O sea, el vasqueano. Exactamente. El cuaspaja, el amovimiento. Moru, pipajona, por dónde abandonar, por dónde salir después de la ciudad también. Ajá. Todo eso. Y esas claves, después eso les quedó. Y este, Juan Carlos Ceballos, alias Pedro Juan. ¿Por qué le dicen Pedro Juan? Buena pregunta. Porque es de Pedro Juan Caballero. Ah. Por eso le decían Pedro Juan. No se ingeniaron tanto, pero... No, no, pero bueno. Y después, a Colita, ¿por qué se le dice así? Y acá, Ramón Acosta Rojas, Colita, porque él era el que iba detrás. Punta de diamante, le dice. Sí. La estrategia que implementaron para el robo. Sí. Uno punteaba y dos. Entonces, él siempre iba detrás. ¡Eeeh! Por esa razón. Mira un poco, Che. Claro, porque cada uno tenía un papel muy importante acá. Ahora, la particularidad de este atraco es que estas personas se disfrazaron para el efecto. Raúl, contanos, por favor, estos detalles tan particulares de lo que respecta al robo. Porque estamos hablando de un trabajo de inteligencia delictiva que llevó siete meses para diseñar o confeccionar el plan que se ejecutó finalmente el 21 de septiembre del 2012. Siete meses y el único que se vestía de todas las formas posibles era Ramón Villalba Venegas. Él era el que llevaba la información al grupo. Primeramente, le gusta a él vestirse como enfermero, decía. Después se iba como jugador de piqui, de pescador, de carpintero. ¿Pero a dónde lo que se iba Raúl vestido de esa manera? Se iba al banco. Se iba a recorrer él. De repente se iba él como enfermero, iba. ¿Qué tal? Quiero hacer una transacción. Viene, se acerca. Quiero depositar esta plata. Pero no podía. Él salía, pero la intención de él era mirar cómo era el banco. En cada ida al banco, que según el registro que tengo, 50 veces se fue al banco, él se iba disfrazado de distinta manera. Hoy se fue como enfermero. Al día siguiente se fue como jugador de piqui. Él se fue. Una vez entró como un albañil. Llevó incluso un balde albañil. Entró y los militares le dijeron, vos no puedes entrar con esa pacha. No puedes entrar acá. Y se quedó ahí. No, un ratito nomás quiero hacer algo. Porque le faltaba mirar dónde estaban las cámaras. Y entonces él, con esa primera entrada, ya observó todo lo que había, cuántas cámaras incluso. O sea, que en realidad en cada ida él iba anotando alguna información del sitio donde ellos pretendían perpetrar este atraco. Exactamente. Pero ustedes quieren saber cómo fue todo este plan, cómo este proceso. Por favor. Vamos a conocer del protagonista, porque él contó sin ningún problema los detalles, incluso cómo estudió a la gente de Villarrica, por qué eligió Villarrica. Él nos cuenta en primera persona cómo planearon este golpe. Exactamente. Lo vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¿Y de dónde salió esa información? De una carrera de caballo. De una carrera de caballo. ¿Gente que estaba adentro? Gente que estaba adentro, en Coronel Oviedo. El muchacho bastante jugador. Y nosotros sabíamos, o sea, yo participaba, yo me iba como escolta de una persona, ¿verdad? Pero, entonces, yo sabía que era muy jugador. La carrera de caballo, las cartas, ajedrez. El muchacho juega mucho al ajedrez. Empecé a conversar con él. Y gracias a eso, él le contó, le preguntó por mí. Y le dijo que me dedicaba a eso. O sea, se notaba, por lo menos, en el hablar, en el lenguaje vulgar, digamos, ¿verdad? A qué me dedicaba y qué hacía, ¿verdad? O sea, que a vos ya te conocías, te consideraban como alguien fuerte en ese mundo. Sí, sí, en ese ámbito. Entonces, se abrió. Y desde andar mendigándole esa información o rodándole, él terminó yendo a Asunción a contarme de eso, ¿verdad? Y lo más, es que era, el monto era considerable. ¿Cuánto era, aproximadamente? Y el monto actual en los papeles era, nosotros sabíamos de información de que el martes iba a venir el Banco Central, 18 mil, ¿verdad? Martes... ¿18 mil dólares? 18 mil millones. La primera noticia del monto era 9 mil millones, es lo que nos decía el entonces. Muy, muy trabajador. Eso, ¿qué decías? Si vos sos de otras clases, digamos, tu comportamiento le llama la atención a la gente. Por la actitud de esa persona, sí. Sabemos que es de otro lado, ¿verdad? Porque cambia. Dice que ahora, por ejemplo, la delincuencia abunda muchísimo. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que no, que no, es de la zona. Acá no, 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 esta es una ciudad pacífica y ya vemos cómo estamos. Por eso yo opté por estar acá y la gente te va a ayudar, es muy considerable. Incluso los vecinos somos muy unidos. Si hay necesidad, por ejemplo, de enfermedad y se necesita apoyo económico, nos juntamos todo y hacemos eso, esa contribución. ¿Siete meses duró la estrategia para entrar? Sí, pues, hubiéramos preferido que sea antes, pero por el frío, porque el frío ayudaba muchísimo, la gente salía menos. Y nosotros teníamos que, o sea, yo, en mi caso, yo tenía que usar varios atuendos de disfraces, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, primero usaste? Eh, me gustaba mucho el de enfermero. Enfermero, después jugador de piqui. Me gustaba mucho, tenía mi uniforme de mecánico, me gustaba mucho dejarme crecer las uñas y ponerle grasa, y la grasa con la arena no sale más. Entonces, yo venía a la gente y la gente me hablaba. Le pasaba la mano y le pasaba así, pues, ya estaba trabajando. Entonces, la gente trabajador no tiene notoriedad en la zona. Claro, pero hoy ya estabas mirando cómo va a ser. Sí, sí, albañil. Albañil también, jugador de piquibole, pescador con cañita, con balde albañil. Y siempre estaba, y siempre estaba con la gente. La gente es muy buena para hablar. Y siempre le preguntaba los nombres, entonces yo ya sabía los nombres y coincidiera, encajaba. Sí, yo decía, bueno, hablé hoy con Raúl, y a la otra persona le dije, mira que hablé con Raúl, y yo estuve trabajando en su casa, haciéndole el baño, cosas así. Entonces, la gente es creíble, eso. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? El vestirme como militar, que nosotros escuchamos, un día dice, operativo amarillo, no sé si digo, como dicen las fronteras, giro base, operativo amarillo, pues eso. Entonces, yo vine, y la gente no tiene esa caución que tiene en la Asunción con las armas y todo. No, la gente caminaba, transitaba sencillamente. O sea, no llamaba la atención. Entonces, ¿qué es lo que se podía hacer? Hacer una transacción y ser como los trabajadores de lo que traían, de los caudales o parecidos, ¿verdad? Sí. Desde ahí surgió eso. En la ciudad de Villarrica hay varias instituciones bancarias, también comercios muy grandes, que por lo general son acompañados por personal policial, personal militar, seguridad privada. Entonces, que ellos bajen y suban del banco, del costado del banco, es totalmente normal para nosotros. Entonces, yo entré de adentro del banco vestido, yo preguntando por el señor Carri, ¿verdad? Y me dice el militar, ¿qué usted está haciendo? Y señor Carri, no, esta que lo prohibió, ah, perdón. Entonces, yo ya tenía sondeado adentro del banco. Ya tenía monitoreado ahí. Sí, todito, todos los movimientos, dónde dormía el militar, porque nosotros le habíamos seguido. Mira que son las una de la tarde, se cierra el banco, el policía va a comer, llama en la radio, va a comer. El militar, uno se queda a descansar, el otro general sale, el más, el más, prefiero no complicarle los apellidos. Nosotros le seguíamos, le seguíamos, yo tenía toda una, junto a quien se iban, pues su señora, esa información nosotros manejábamos, teníamos. ¿Por qué tenían esa información ustedes? Yo prefiero ser más diplomático, usar el estado de shock, suena muy fuerte eso, usar el estado de shock y multiplicarles con cabeza, con una psicología inversa, que sería apretarle con otras cosas, de cómo se mueve, de contarles cosas íntimas que solamente siguiéndole lo hubiera sabido, ¿verdad? Claro, por eso llevó tanto tiempo, siete meses, preparar todo eso. Bueno, nosotros cuando conocíamos quién era el gerente, el oficial del negocio, el contador, el jefe del ATM, que es el cajero automático, y el auxiliar, o sea, si uno salía, sabía a quién delegaba. Y cada cuando se cambiaba el código, nosotros manejábamos eso, es porque en ese sistema, también sabía yo cómo funcionaba ese sistema, que uno va al sistema del coso, que constantemente está grabando, la policía, y después te llaman y te preguntan el último código, ¿está bien? Entonces sabíamos cómo funcionaba, entonces eso fue uno, o sea, con el tiempo uno va aprendiendo esos detalles. O sea, que manejabas todito lo que íbamos. La estructura, y cuando me vestí de carbintero, me fui a mirar la bóveda, o sea, la caja fuerte, y sabía que era un modelo alemán, que esos habían fabricado en el año 70, porque yo sabía eso, que era muy buena esa y precisa, o sea, vos necesitabas un momento dado para poder abrir eso, ¿verdad? Y a ver que golpeando algo o discando un número erróneo también podía abrirse la caja fuerte, pero activando la alarma silenciosa, ¿verdad? Que eso era catastrófico y que no estábamos planeando para eso, ¿verdad? ¿Ustedes prepararon un vehículo especial de una cooperativa para venir? Sí, para bajarnos. Bueno, nos bajamos. Pero todos eran tus cómplices. Sí, sí, todos, 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 todos eran, todos eran con uniformes. En mi caso yo era militar, éramos tres militares. Entonces, bueno, el jueves, el jueves tenía que comentar, estábamos, porque el martes había venido la plata, ya llegó el martes, llegó la cíncola tarde. ¿Eso en qué fecha, más o menos, para ver si está ahí en el mes? Es 18, pues el 18 decía en el papel. ¿18 de septiembre? Septiembre, septiembre, eso era martes. Después, sí, martes, sí. Y el miércoles no vimos, porque nos faltó un detalle que teníamos que el, ¿cómo te voy a decir? El polarizado del vehículo no estaba alto. Mira, mira, hasta el polarizado, cuidame. Porque nosotros sabíamos que si el polarizado no estaba bien estirado, que la policía podía identificar eso que fue hecho manualmente. Entonces, hay un líquido especial para estirar eso. Mira, mira, tuvimos que atrasar por un día por un polarizado. Sí. Hasta esos detalles. Bueno, después, el jueves, a la tarde ya, nosotros supimos la información, ¿verdad? Que la policía manejaba personas extrañas en la zona. En las noticias se mencionaba que se estaba preparando algo, pero siempre se pensaba que iba a ser un golpe a alguna casa comercial, algún supermercado. Inclusive, meses antes, corrió la noticia que este famoso saltante, que no me viene el nombre de la mente, que también rondaba la zona. Pero más de eso, nada. Lo iban a hacer un 30 de agosto, pero sin embargo, no lo pudieron hacer por un detalle. ¿Cuál era ese detalle? No pudieron conseguir la llave de este portón. Lo querían hacer esa fecha porque los uniformados iban a estar divirtiéndose. Y ellos también. Lo que me hubiera gustado, ahora me da pena contar eso, el 30 de agosto, el Día de la Policía, fue un momento muy agradable, muy, 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 muy oportuno para hacer. Y no hicimos, sería, hubiera sido para la delincuencia un éxito. ¿Por qué? Y porque era el Día de la Policía y ellos estaban entretenidos y nosotros íbamos a estar entretenidos con otras actividades acá en la ciudad. Entonces, sería muy bueno y ese día era fantástico. Y no, no, no. ¿Y por qué no salió? Ese día no salió porque no teníamos la llave del portón. Bueno, tremendo el relato realmente, así detallado de cómo hicieron. O sea que dos se vistieron de militares, entre ellos Venegas. Sí. Y el resto se vistió como los funcionarios de la cooperativa. Sí. Tres en realidad de militares y dos de funcionarios. Cinco eran en total. Sí. Y además, le contrataron a una persona que se vistió de Policía Municipal de Tránsito que no sabía nada. Solamente le dijeron, vos a todo lo que vengan hacia acá, te hay que mandarle hacia otro lado. Él no sabía de la fraco. Ese era tu trabajo. No, sabía, pero le decía a él para que le mande a otro lado todos los vehículos que quieran pasar por... Desviar el tránsito. Exactamente. Hacia cualquier lado, menos hacia el banco. Pero cuatro son los que ejecutaron el plan y uno se quedó como... Cinco. No, y el otro quedó en el... Todos entraron, cinco. Ajá. Y uno es el que... ¿Y quién se quedó en el... ¿Cómo chofer? Había un chofer. ¿Seguero o eso? Los cinco los que entraron materialmente a hacer el hecho. Ajá. Y luego se escaparon. Acá también hay que mencionar algo muy importante que es la manera en que no utilizaron el arma, utilizaron la psicología inversa, decía él. ¿Por qué? Porque le hablaba al militar, ya le conocía, le siguieron durante siete meses. Sabía cómo se llamaba su hija, su mamá, su tía, su abuela, todo. O sea, que en pocas palabras le decía, vos sos fulano tal, te conozco a vos, a tu esposa se llama tal, está ahora en su casa, le agarramos. Le mentía a la gente. Claro. O sea, a sus víctimas en ese caso. O sea, que no... Le utilizó eso porque... Sí. Claro, para que puedan colaborar. ¿Verdad? Bueno, esto con respecto al plan en sí. Sí. Cómo ellos estudiaron, analizaron el movimiento del banco, a los funcionarios, el seguimiento que le hicieron durante siete meses. Pero ahora queremos saber cómo fue el atraco. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, ustedes van a ver en el siguiente material la forma en que ingresaron estos delincuentes. Preparó cada detalle durante siete meses. Entró al Banco Nacional de Fomento de Villarrica el 21 de septiembre del año 2012. Se vistió como trabajador de varios rubros. Hizo creer a los del banco que iba a ser un depósito. Sin embargo, el objetivo era llegar hasta la caja donde estaba la plata. El robo más extraordinario de la historia criminal del Paraguay con el ladrón del siglo. Pusieron un agente municipal del tránsito como para poder desviar el trayecto de la policía y evitar que puedan llegar hasta el banco. Teníamos un compañero que se vistió de zorro. Es muy simpático. Sí. Porque se había cerrado esa calle y el muchacho se había parado ahí, estuvo más de una hora parado ahí, sin ser de la zona. Y el zorro nadie se percató de eso. Nos bajamos del vehículo, teníamos la NOA, era la Tecnología Cooperativa, la Escolta también y la Segunda Escolta también. En este caso solamente se descubrió el Galoper y la NOA. O sea, los tres tenían calcomanía. Móvil 001, Móvil 002 y Móvil 003. Además, era una camioneta que no llamaba la atención y tenía el logo de una cooperativa. Bueno, llegaron el viernes en tres vehículos. Sí. Solamente nosotros nos bajamos. Bueno, nos bajamos los tres militares como hacen ellos. Porque nosotros volvimos a ver el otro mes, mira que venían cada mes. Entonces, bajamos, hicimos el mismo procedimiento que ellos hacen, punta de diamante los tres, así de acuerdo y un poco así de ley. ¿Qué es punta de diamante? Que son así tres. Tres, o sea, dos por la pared y uno así. ¿Se entiende? Entonces, dos por la pared, mirando acá y uno que baja el coso y ahí bajan los trajeados con los maletines. Y he visto cuando salían tres hombres vestidos como militares. Yo pensé que eran militares. Tenían bolsas llenas de algo, parecía papel, de parque no se veía. Tres bolsas enormes de 50 kilos. ¿Cuántos eran en total? Cinco. 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 Seis con el chofer que tengo. Sí. Y entonces abrimos el botón y entramos. Al entrar ya, ya cada uno usó su diferente disfraz y ya sabíamos qué hacer, en qué momento, en qué pieza. ¿Y qué hicieron en ese momento al entrar? Y lo primero que fue correr para reducir el militar, que era el único que estaba. El único que estaba. Y el otro estaba durmiendo. Con una pared de 30, con aire acondicionado, no podía haber escuchado. Oye, nosotros sabíamos todo. El movimiento. El movimiento, sí. Y el otro había salido. Sí. Le llamé sin ningún arma. Eso te digo, que esto no funciona. En las películas uno disparando, armando escándalos. El pobre trabajador no tiene la culpa de eso. Bueno, lastimosamente a veces las circunstancias le viene a poner en ese lugar y te entienden. Entonces, se le reduce, se le habla, se le dice cosas. ¿Y qué le dijiste vos para que pueda calmarse y estar a las órdenes de ustedes? ¿O para que no haga nada? Es muy, muy, muy fuerte eso. Le hablé un poco de la familia. Un poco le dije que si era consciente de lo que estaba pasando. Al estilo que yo era militar. O sea, para que él sea su estado de shot y del suto. Y que colabore y que ya no estamos yendo. Es muy bueno decir esa palabra para que termine la función. O sea, lo que vos quieras, cuando hay una tormenta, una tempestad, que termine. Que se estaba terminando eso. Que colabore y que se estaba terminando. Por eso recalco el detalle del militar. Que él mismo fue el que se rompió la cabeza contra un para-visa trasero de una camioneta propiedad del banco. Y mis otros compañeros entraron para despejar toda la zona. Había botón de pánico, sensor de movimiento. O sea, había en los lugares que nosotros sabíamos dónde había. Muchísima seguridad. Mucha seguridad por si cuando tuvimos que despejar debajo de la mesa, en los botones. Entonces, sabíamos dónde funcionaba eso. Entonces, eso fue lo real. Y después ya empezamos ya a trabajar para abrir. Duró bastante tiempo. Estábamos muy seguros porque necesitábamos por lo menos 10 minutos. Y el operativo duró 12 minutos. Lo redujeron a todos los personales. Los dejaron en el piso, amaneatados. Empezaron a la bóveda. Robaron el dinero. ¿Y el contador qué tenía para abrir? La llave. No, no. El contador tenía los códigos. Sí. El código que era de cuatro dígitos. Y yo sabía del último dígito que había, que era antes, que se había cambiado. Hacía nueve días. Y que en caso de que llame a alguien, nosotros lo íbamos a contestar y que íbamos a decirle el último dígito que hace eso a la empresa. O sea, que vos ya tenías eso. Sí, sí, por lo menos eso. Lo que yo tenía que asesorarme es que él no se equivoque con un número y que no me activa la alarma silenciosa. Igual se iba a abrir la bóveda, pero ya iba a activar la alarma. No iba a sonar ahí, pero sí, sí, sí. Con sonar, con que diera el otro número, de igual forma, ellos vienen a corroborar de vuelta. Pasa un código 620 que se activó eso y el general viene a revisar. Pero todo muy ameno. Todo no era tan preciso, así que vienen, ¿no? Pasa así, sin nada raro. Porque no fue un atraco violento. Fue algo muy rápido, muy sincronizado. Claro, se nota que manejaban mucha información y eso no llamó la atención para nada de la ciudad de Villarreal. Era dígito, acostarle al señor para que no le haga gestos o porque viste que son compañeros de trabajo, se conocen. Entonces, acostarle al señor y levantarle al otro. El mismo modo, Fernández, familia, se está acabando, colabore. Y entonces, metió la llave y después los dos juntos y abrí la bóveda. Una vez la bóveda, le llamó a voltear al señor que me abrió con el código para decirle la plata, la plata gran, digamos, ¿verdad? Y dónde estaban los billetes de baja denominación y los billetes, los dólares, los euros y unas cuantas cosas ocultas. ¿Quién empezó a juntar la plata? Bueno, yo entré a juntar la plata con un compañero mío, ya fallecido. Bueno, entonces, ¿qué te voy a decir? Mi otro compañero, ¿qué hacían? Son maniatales, cerrar las ventanas, custodiando, hablando. Porque nosotros teníamos la radio de investigación, hasta el interno de la radio de investigación teníamos. O sea, yo estaba con tres radios, o sea, y más con los celulares que estaban vibrando. Y no era fácil, o sea. O sea, vos tenías todo bajo control en ese momento. Sí, sí, sí. Y otro de mis compañeros se ha desencarado netamente de hablar, de controlar eso. Pues tampoco tu mente va a estar haciendo todo, ¿verdad? Claro. Tampoco soy, pues, no sé. ¿En cuántas bolsas ha cargado? Creo que fueron cinco bolsas. Sí. ¿Era la primera vez que robaban tanta plata o ya había otra...? Ese monto era la primera vez acá en Paraguay. Sí. Después yo tuve otro privilegio de montos. Pero en dólares. Pero esta vez, sí. ¿Y este, por ejemplo, era todo guaraní o era diferente? Había guaraní. Mira que habían quedado 1.800 millones, plata de 2.000. No llevamos. ¿Baja de denominación descartado? No, 5.000 y 2.000, no. Sí. ¿Solamente lo que eran de 50, 100? Sí, sí, sí. Y dólares y euros. Sí. Sí. Y una vez que sacaron eso, ¿qué pasó? Bueno, sacamos todo eso y salimos de vuelta por el mismo, por donde entramos. ¿Salieron rápido o con total tranquilidad? Tranquilidad, el mismo, el mismo método. Observar, bueno, ahora pueden salir y salen con las bolsas, se abre el coso y subimos tranquilamente y los escoltar detrás de nosotros. Ya era casi una costumbre que cerca de las elecciones se produjo un atraco grande en la ciudad de Villarrica. Años anteriores se había atracado una empresa acá muy famosa y años anteriores, también en el 2008, también se había produjo un atraco muy grande en la ciudad de Villarrica. Años anteriores se había atracado una empresa. Años 15 minutos. Es así, según lo que decía en ese momento esta persona. Y además, otro dato muy interesante que nos dieron es que cada vez que iba a haber una elección había un robo grande en Villarrica. En 2008, cuando asumió Fernando Lugo. Sí. En 2013 también, antes que deje el gobierno Federico Franco. Y cada vez que iba a haber una elección siempre había un atraco grande. Y en aquella época estos tipos de atracos eran algo sin precedentes, algo para la historia. Claro. Justamente por el tipo de seguridad que se tenía, era todo mucho más tranquilo, motochorros eran historia. En fin, hoy día pareciera ser que es algo más normal hablar de un atraco protagonizado por un grupo tipo comando. Pero en aquella fecha fue algo sin precedentes. Ahora, Raúl, la gente se queda impresionada. Y yo también, al ver las imágenes del circuito cerrado, que ya se tenía en aquella época aquelord. Se tenía. Y vamos a observar de manera detallada. A ver, ¿con cuál empezamos? Vamos a empezar de vuelta el video. Ahí es la entrada. ¿Cuál dirrumpe? La entrada, cuando le reducen al militar. Él es Ramón. Ah, mira. El que tiene el lente. Ahí están sus cómplices. Y este es el contador, el que tenía el código. Ahí le agarra, Ramón lo lleva y le dice para qué abra. Ahí abrió la bóveda. Rápidamente. Y empiezan a sacar el fajo de dinero, fíjense. Y después en bolsa. Ahí está la hora del registro. Fíjense, las 15 horas del 21 de septiembre del 2012. Y ahí empezamos a cargar. De esta manera, se iban, se retiraban posteriormente. Y además, cada bolsa tenía también el logo de la cooperativa. Sí. Y para que se pueda entender eso, Raúl. Ellos se hicieron pasar como una comitiva, una cooperativa denominada Pindot. Sí. ¿Qué es de dónde? Ese es de Cordillera. De Cordillera. Que ellos supuestamente estaban llevando una suma para la entrega que normalmente se hace. Y la comitiva supuestamente estaba conformada por los militares que custodiaban. El carro en este caso. Y los funcionarios, que es lo que vemos en la imagen del circuito cerrado con los sombreritos y trajeados y maletines. Pero en realidad eran los delincuentes, la gavilla del ladrón del siglo. ¿Por qué hicieron de esa forma? Porque era la manera habitual que hacían también las transacciones de diferentes cooperativas. Ajá. Y ya era habitual. Y él estudió todo eso. Y mira que nos llama la atención venir así. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, eso que llevaron una M4, llevaron 9 milímetros. Se ve en la imagen. De todo llevaron. Ajá. ¿Cómo para poder actuar si de repente pasó algo? Sin embargo, no hicieron ningún disparo. Ahora, Raúl, ¿en ese momento había clientes en el banco? Había. O ya no, porque pareciera ser que ya hicieron el golpe cuando ya estaba cerrada la atención al público. Cerrada la atención al público. Fíjate que el banco funciona después. Estaban por terminar la transacción. Ajá. Y después ya estaba el banco cerrado. Sí. Porque el banco pues cierra las puertas del cliente hasta las 13. Sí. Pero hasta las 5 que van trabajando los funcionarios. Y en ese transcurso, a las 15, ellos perpetran el golpe. Exacto. Junto cuando cierra el banco llegaron como para poder cometer este hecho realmente muy fuerte. Todo lo que pasó. Pero hay más. Sí, hay más porque pensarán ustedes, ¿cómo fue que salieron de Villarrica? Se hizo un operativo, Villarrica, que decía él mismo, acá la gente te conoce por tu apariencia, le llama la atención a la gente, tu forma de ser. Imagínense, de repente saber que se asaltó el banco BNF, ¿quién no va a estar alarmado? Ahora, en ese 15 minutos que ellos tuvieron para robar, la policía no recibió la información. No recibió absolutamente nada. Neutralizaron todo. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque también tenían la radio de la policía. Radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Y no solamente de la policía, porque investigaciones tienen otra frecuencia. Sí. También tenía. Manejaban todo. Y él estaba escuchando atentamente por si haya alguna alerta. Ajá. Pero no había nada. Después de que hayan salido recién, se enteró la policía. Se activaron las alarmas. Sí, ahí recién activaron la alarma que hubo un asalto en el banco. Pero escaparon con este platal. Impresionante. 18 mil millones de guaraníes fue lo que dijo. Y además, atención a esto. Utilizaron un vehículo, pero no un vehículo cualquiera. Ya para la huida. Otro. Parecido a la de un parlamentario, dice. Pero después habló que él tuvo influencia de parlamentarios. ¿Para el escape? Para poder hacer trabajos. Para el escape dijo que era uno similar. Pero después él confiesa de que había hecho trabajos para parlamentarios. Espera, Raúl, para que pueda entender. Ellos van a bordo de esta furgoneta de la cooperativa, supuestamente. En ese llegan. Pero para el escape utilizan otro vehículo. Otro vehículo. Que les rescata a ellos. Exactamente. ¿Qué tipo de vehículo era? O sea que no le rescatan, sino que tenían ya preparado. Una como la Land Cruiser. Ah, mira. De la época. Sí, exactamente. Ok. Como para poder abandonar la camioneta de la cooperativa y en ese se fueron. Y acá van a saber qué fue lo que pasó de La Plata. ¿Dónde se fueron? ¿Cómo hicieron para salir? Sí. Lo cuenta la cientista. ¿Y la plata quién llevó? Y eso se fue a otro lado. Después le quedó delegado, porque es mucha plata para delegarle a alguna persona. Y eso se quedó para otro fue el encargado. ¿Le tenían mucha confianza? Sí, sí, mucha confianza. Y todos éramos confiables, todos éramos confiables. ¿Después otro día se juntaron? No, no, no. Ese mismo día se solucionó eso. ¿Cómo es solucional? ¿Que se repartieron? Serse cicados con su función y eso. Entonces, eso fue. Y esa misma tarde salimos. Salimos de la ciudad, había mucho control, pero ahí hacía esa facilidad. No cómplice, sino siempre el disfraje es muy bueno. ¿De qué te disfrazaste para salir de la ciudad? Usamos un vehículo idéntico de un magistrado, o sea, de un, digamos, de un congresista. El mismo vehículo, con la misma chapa, ploteado. Pero eso ustedes ya tenían todo preparado. Todito, todito. Bueno, y acá como el político tiene mucha influencia y poder, entonces no quisieron averiguar qué eran. ¿Quién eran? ¿Quién eran? O sea, estuvieron en el camino libre. Sí, 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 por lo menos. Una luz alta, a blanco, con los ríos abajo. ¿Cuánto te llevaste vos? Eso no, 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 porque se habían acabado hace tiempo, muchísimo tiempo, llevo mucho tiempo. ¿Pero una buena cantidad? Aceptable, aceptable, digamos. Era un trabajo más. No quiero presumir, pero era un trabajo más, nada más, solamente que eso, llamó la atención y llegó. ¿Pero eran en partes iguales o uno se llevó un poco más que el otro? ¿La división? Depende de, 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 de una de sus funciones. O sea que si vos eras el guía, te llevaste un poco más. No, 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 no se ve eso. Eso es un trabajo más, póndele partes iguales. Era, 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 era lo mismo. No hay líder, yo, a la prensa a veces le gusta mucho poner líder, jefe, ¿no? Entre compañeros no hay eso. Si vos te, no, la gente no va a trabajar contigo, no. Si vos decís yo soy el líder y vamos a hacer lo que yo digo. No, 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 eso no, no te van a hacer, no. Nadie va a trabajar contigo. No, nadie, 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 nadie. Eso, para mí, eso es absurdo. No veo. Capaz que en otros ámbitos, tampoco voy a degradar porque yo fui ascendiendo. No ascendiendo, sino buscando métodos de, 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 de mejorar mi economía. Y mi ambición desmedida me llevó a esto, ¿verdad? Bueno, y de esta manera salieron. Pasaron desapercibidos ellos. Sí, no quiso mencionar mucho quién quedó a cargo de esa cantidad de plata que se alzaron finalmente, ¿verdad? Sí, un amigo se fue, dice que se encargó de llevar y después no quiso contar también cómo se repartieron la plata. Lo cierto es que lograron burlar toda la seguridad de Villarrica en aquel entonces, que, por cierto, cuya comisaría estaba a 100 metros nada más del Banco Nacional del Fomento. O sea, sigue hoy día allí, en esa misma dirección. Exactamente. Este es el croquis original que hizo Ramón Villalba Venegas de aquel entonces. Y él, de esta manera, ya tenía todo estudiado cómo salir, cómo hacer. Y acá donde está pintado es donde está el banco. Esta parte en verde. Sí, ahí. Y la parte de arriba dice comisaría. Sí, ubicando muy bien. Sí, ubicaron bien para tener la certeza de qué tan lejos estaban de los que podrían frustrar este robo. Claro. Finalmente. Exactamente. Que no pasó, que fue exitoso, finalmente. Este es un croquis original. Vemos en imágenes que él, incluso ahí dice Catedral de Villarrica, que está cerca. Ahí está la plaza, que está también muy cerca del banco. Y ahí, de cerquita también, ubicó todo. Las calles. Mariscal Estigarriba es la que cruza por acá. O Alejo García es la calle que cruza ahí entre el banco y también lo que es la comisaría. Bueno, y esto fue lo que finalmente él terminó diseñando en esos siete meses de trabajo de inteligencia, que no lo hizo solo. Lo hizo en complicidad hasta otras personas que, por cierto, también fueron capturadas posteriormente. De manera gradual iban siendo detenidos cada uno. Primero cayó el líder cabecilla, le vamos a decir, si bien él no quiere ser considerado de esa forma, ¿verdad? Venegas, alias Cabeza. Alias Cabeza. Vamos a ver acá. Sí. Ramón Villalba Venegas. Él tiene una condena de 20 años. ¿Por qué 20 años? Él tuvo una condena primero por el Banco Nacional de Fomento, por el robo, 13 años. Y por otro robo de una cooperativa que le descubrieron, 12 años más. O sea, que hablamos de causas homologadas. Sí. Después se juntaron, por buena conducta, 20 años. Y ahora ya está cumpliendo 9 de los 20. 9 años. Le faltan todavía 11. Por cierto, otro dato muy importante, que acá el ladrón del siglo, como se lo considera, él estaba estudiando en la cárcel. Sí, está estudiando todavía. Él ya se recibió de licenciado en ambiental, creo que es. Ingeniería ambiental. Sí, está estudiando ahora ingeniería ambiental. Ajá. Licenciatura en ambiental o algo así se llama la carrera que está estudiando. Bueno, lo cierto es que él pretende reinsertarse a la sociedad después de salir de la cárcel, ¿verdad? Sí, y su intención también es escribir un libro de toda su historia. Porque no solamente termina acá, él tiene una historia desde la niñez. Ya habíamos repasado su currículum de cómo él inició, qué fue lo que hizo. Incluso, en otro capítulo vamos a tener los trabajos que hizo a políticos. Realizó trabajos a políticos muy importantes. ¿Qué tipo de trabajos? ¿Quiere saber qué tipo? La próxima entrega. Sí, la próxima entrega. Bueno, pero antes de irnos, repasemos lo demás integrantes que, por cierto, todos ya están recluidos cumpliendo condenas, ¿eh? Sí. Formaron un papel fundamental en aquella época para poder concretar este golpe exitoso de esta cantidad de plata. No sé si ya le superaron hasta la fecha. Hasta el momento, no. No, ¿verdad? No. Más aún atendiendo que el objetivo era un banco, nada más que el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Y vaciaron prácticamente, y eso que no se llevaron todos. 1.800 millones sobró otra vez porque no querían de 2.000 ni de 5.000. Dejaron ahí. ¿O puta mía alguno? Sí. Bueno, ahí está. Ramón Villalobenegas, alias Cabeza, que es nuestro protagonista, ladrón del siglo, que quiere ser leyenda, que incluso pretende hacer una película de su historia. Están interesados en hacer, en este caso, cine, de lo que respecta a su historia, ¿eh? Después vemos a Ramón García, alias Sombrerito, quien ya está condenado también a 12 años de pena privativa de libertad. Sí. Diego Alberto Martínez, alias Grego Azucurú, quien era el vaqueano, el de Villarrica. En este caso, él. Él es el que los llevó. ¿Y cómo es que consiguió la información en una carrera de caballos a alguien también que estaba adentro, no quiso decir quién era, pero que estaba adentro del banco? Les dio la información de cuánta plata iba a haber. Después acá, Juan Carlos Ceballos vino de Pedro Juan Caballero especialmente para este hecho, alias Pedro Juan, se lo conoce de esa forma. Y Ramón Acosta Rojas, alias Colita, se lo conoce de esa forma. Ahora, otro dato muy importante que posiblemente pasó desapercibido en lo que respecta a su relato, Raúl, ¿cómo él accede a la información del posible robo al banco? Porque alguien le facilitó este dato y fue, decía él ya al principio de la entrevista, en una de las entregas, que fue en una carrera de caballo. Sí, en una carrera de caballo le conocía a la persona que trabajaba en el banco, que era muy jugador, demasiado. Y en uno de esos, en una partida de ajedrez, ahí le contó cuándo y cuánto iba a venir la plata. O sea que del interior del propio banco sale la información de los funcionarios. Sí. Pero este funcionario, ¿sabía con quién estaba lidiando en ese momento? Claro, sabía. ¿Era cómplice entonces? Sí. Y hasta ahora no se sabe bien, a ciencia cierta, quién fue ese funcionario. Bueno, y acá falta... Se investigó al gerente, al contador, pero no pudieron tener pruebas suficientes en su contra. Y acá estamos hablando de los participantes directos de aquel atraco que quedó en la historia. Pero, ¿qué pasó del chofer? ¿Qué pasó del que se vistió de zorro para desviar el tránsito? Muchos otros participantes que tuvieron un papel secundario, pero participaron al fin como cómplices. Los principales cayeron de esta forma. También hay que decir que esta persona luego tuvo un viaje a la Argentina después de este robo. Se fue, trabajó como jardinero en principio, pero después conoció la noche, fue a casinos, se fue a Mar del Plata mucho tiempo. Disfrutó prácticamente un año de todo lo que ofrecía Argentina. Sí. Ahora, otro punto muy importante de cómo él accedió al dato de la frecuencia policial, cómo accedió a la logística de la radio, frecuencia que maneja la policía, tanto la gente del Departamento de Investigaciones. Entonces, esto es algo revelador dentro de lo que tiene que ver con su relato, porque él tenía una pareja que era policía. Sí. Que le terminó ayudando, actuando en complicidad, pero nunca trascendió esa identidad de la mujer policía, que era su pareja, pero que le ayudó al fin para este atraco. Nunca trascendió el nombre, pero él asegura que lo ayudó incluso a entrar a la comandancia a robarse una metralleta. Entonces, para que puedan más entender y saber de dónde provino el tema este de la radio, porque le ayudó con la logística. Sí. Y también, él tenía una debilidad, decía él también, que era enamorarse de mujeres. Y a través de eso también, él consiguió el logo de la cooperativa, porque una pareja de ese entonces fue la que se proveyó de las calcomanías oficiales. Estamos hablando de una expareja policía que le ayudó a conseguir las radiofrecuencias que ellos utilizaron de manera interna para comunicarse entre sí y neutralizar la información con la policía de los alrededores, que la comisaría estaba allí cerca nada más. Ahora, también, la ayuda de otra persona, que también era una pareja en aquel entonces, que le ayudó con las calcomanías de la cooperativa, que finalmente pegaron por el vehículo, en el cual simularon ir a hacer la entrega o el depósito del dinero de esta supuesta cooperativa. Exactamente, y no solamente ese, sino que tres vehículos blotearon. El primero, que es el principal que abandonaron, y dos que nunca se encontró, porque él dijo, móvil 001, móvil 002 y móvil 003, hasta incluso la numeración le pusieron. Como para poder, en este caso, hacer creíble toda la acción y la situación. Porque esa era la intención, que pasen desapercibidos ante los ojos de la ciudadanía y que parezca una transacción simple y sencilla, como lo fue también el robo, finalmente. Bueno, finalmente un atraco que tampoco la gente de Villarrica se olvida hoy día. Es por eso que teníamos estos testimonios de un periodista que en aquella época le tocó realizar la cobertura, que se acuerda demasiado bien cómo fue todo. Algo bastante particular en cuanto a los antecedentes criminales en Villarrica, que lo siguen recordando hasta hoy día. Y así como también esta señora, ¿verdad?, que habló de cómo era el ambiente, jamás esperaban algo así. Pero otro dato importante, Raúl, que mencionaban es que la policía ya manejaba una información de que se pretendía perpetrar un robo en Villarrica en aquella ocasión, pero no sabían exactamente en perjuicio a qué. Si era un supermercado, pero jamás se imaginaron que iba a ser al Banco Nacional de Fomento. Tenían esa información, no sabían dónde, cuándo y cómo iban a ser. Pero sí que se estaba gestando un atraco de aquellos, pero les tomó por sorpresa. Les tomó por sorpresa incluso ya cuando culminó todo esto, ellos todavía no se enteraron de qué había pasado en ese momento. Bueno, y si de por ahí nuestros televidentes, nuestros seguidores de CUAPE quieren saber más de esta historia, les contamos que hay una segunda parte y esta segunda entrega va a ser el próximo martes, con la segunda parte de la entrevista al ladrón del siglo que decidió confesarse y dar los detalles de cómo fue perpetrar aquel atraco que quedó en la historia. Allí va a contar cómo fue el trabajo con los políticos, cómo entró en la comandancia de la Policía Nacional, cómo fue su niñez, cómo fue el motín en Panchito López, donde murió 12 personas, cómo es robar un carro fuerte y un cajero automático. Y por otra parte, ¿qué fue lo que hizo en ese tiempo que estuvo prófugo? Porque después de haber perpetrado este atraco, él se fugó a la Argentina, estuvo allí un año y medio aproximadamente y allí posiblemente gastó gran parte de esta plata que se robó. Sí, y también cometió otro hecho punible. Bueno, para el próximo martes. Sí, exactamente. Atención también porque ya se viene mano a mano con invitados tremendos, así que no se pierdan el siguiente programa aquí por C9. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.